Música Bendición y bienvenidos mis amigos, yo soy Simi Lavidente, hoy quiero enseñarles un amarre muy eficaz y muy práctico para que esa persona sola piense en ti. Los ingredientes son una calabaza, un papelito con 5 veces el nombre de esa persona y 5 papeles individuales con el nombre suyo, una cuchara, 5 alfileres, un poquito de miel y un pedacito de algodón. Simple y anamente vamos a cortarle la circunstancia de la calabaza arriba, circularmente. Con la cuchara vamos a ir haciéndole un hueco circular para sacar y remover el medio de la calabaza. Como pueden ver, solo de hecho un huequito a la calabaza, ni muy profundo pero suficientemente hondo para poner los ingredientes. Vamos a coger el papelito de los 5 nombres y vamos a doblarlo de manera que quepa dentro de la calabaza. Aquí le vamos a agregar lo que es la miel. Con la miel lo que estamos haciendo es endulzando a esa persona. Ahora vamos a coger el pedazo de algodón y vamos a retapar el huequito. Lo que estamos aquí haciendo es que algodón refresque a esa persona y solo esa mente, lo que es la frescura, tenga pensamiento en ti. Cogemos y vamos a tapar la calabaza. Ahora con esos 6 alfileres que habíamos quedado, van a coger un alfilerito por cada papelito y vamos a hacerle la circunferencia con el nombre hacia adentro de usted y vamos a ir clavando en esta calabaza estos 5 nombres. Y vamos a ir clavando. Este es el momento, mis amigos, que tienen que ir pidiendo, embocando a esa diosa del amor. Ustedes van a estar enfocados pensando en esa persona, que solo esa persona piense en usted, que solo esa persona la tengan para ti, que viva su vida rotundamente con esa imagen tuya. Ahora vamos a seguir cerrando el círculo con solo tu nombre. Ya cuando estemos terminados, levantamos la calabaza y embocamos, pedimos a esa diosa que por favor, que esta persona mencionando el nombre, solo y siempre piense en ti. Al haber terminado la obra, quiero que pongan la calabaza conjunto a una velita detrás de su puerta. Quiero que la mantengan 5 días. Obviamente de 10 a 15 minutos deben de encender la velita. Si se apaga o se gasta, no hay problema. Cojan otra velita y me la vuelven a encender por 10 o 15 minutos todos los días. Al quinto día, quiero que lleven su calabaza al pie de una iglesia. Quiero que dejen la obra al pie de la iglesia, conjunto a la velita encendida. Si ya se la habrá gastado, me la ponen otra. Al final y a la salida, cuando ya extensionen y ya hayan completado su obra, la van a dejar actualmente ahí. No se van a preocupar por ella. Quiero que cojan 5 centavitos, sea de la moneda nacional de ustedes, de su país. Quiero que se viren de espalda a la obra con los 5 centavitos y tirarlo y pedirle la bendición por esta obra que se ha hecho, mi amigo. En cuestiones de una semana, debe de ver los resultados. Bueno, mis amigos, gracias por acompañarnos y síganos viéndonos en este canal, donde le traeremos obras para mejorar su vida. Gracias. 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 Gracias.